Yo tengo que hablarle de usted y de ministra. Sí, porque es de algo... Tú supiste que no, tú supiste que me paro y me voy. No, tengo que hablarte de ministra. No, tengo que hablarte de ministra porque tuve una conversación oficial. No, 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 pero va a ser surrealismo. Va a ser una cosa rarísima. Señores, miren, yo lo digo y lo repito, lo reitero. La mejor manera de tú ayudar a una persona que amas en una posición de conflicto es no... Pedir favores. Eso, no utilizarla. Esa es la mejor manera de tú ayudarla. Tan linda. Tú me dices eso desde el principio de mi... Te dije, no esperes que te llame para decir te necesito. No va a haber... Bueno, yo conocí la oficina de Milagros como... ¿Tú viste? Para ti, Milagrito. Señores. Para ti. Te le da gracias a nuestro equipo, no a ellos. Mire, señores, nos ha tomado... Señores, pero este es el único programa que tú llegaste y te brindan pan de maíz con café, encentándome. Te vamos a traer agua. Te vamos a traer agua, no te mortifiques. Tú viste que rico es el pan de maíz, Milagros. Es de allí, de la esquina. ¿Lo vas a hacer tú? No. No. Y hablamos, Ámbar, pero la verdad es que tú eres... No llegamos a eso en la luna. No, 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 no. ¿Qué estaba haciendo yo antes de venir para acá? Para el nivel de un bicoche. ¿Qué estaba haciendo yo antes de venir para acá? Una harina de negrito. ¿Una harina de negrito para quién? Para Milagros. ¿Con qué? Con leche materna. Con leche materna. Dios, yo quiero harina de negrito. Yo debo tener como 30 años que yo no... Mándala a buscar, Laura, que yo la voy a hacer. Porque mi harina de negrito es un proceso, Milagros. Debe ser espectacular. Mi harina de negrito es un proceso. La bichuela con dulce de esta señora no tiene parangón de Dios. No, pero yo te voy a hacer una harina de negrito. Por favor. Acabo de hacer una para mi amiga Nalda, para su mamá. Acabo de hacer una ahora mismo. Una señora no probó la de su hija. Con su propia leche materna le dijo que... Y la hicimos con leche... La hice con leche materna y... ¿Qué te da? Te diquito. La tuya. Ahora, ¿tú sabes qué? Es tan maravilloso lo de la leche materna, cómo va cambiando la leche materna. La cantidad de grasa que tiene la leche materna arriba, por la edad, la cantidad de grasa que tiene la leche materna arriba. Entonces, le hice harina de negrito con leche materna y la endulcé con ciruela. ¿Con qué? Con ciruela pasa. Para no ponerle azúcar. Para no ponerle azúcar. Y le mandé su harina de negrito así. En realidad no vamos a ver a ciruela. A ese señor, que me acaban de enseñarlo, dándose unas harturas, ¿de qué? De aullama. De aullama, de puré de aullama. Y la baila, la comida. Bailao. Mira, Milagro, finalmente nos tomó casi un año, Laura. Volvió a juntarnos. Un año nos tomó. Y no pasó nada. Más de un año. No, no, no digamos. No podemos hablar de eso. No podemos hablar de eso. Para no retomar. No podemos hablar de eso. De juntarnos en sitio inadecuado. Bueno, pues, el caso es que, conversando con Milagros, que nos juntamos para ponernos al día en un almuerzo que esta vez fue más o menos breve. Decente. Fue más o menos breve y gastamos. Y se consumió. Y gastamos. Y fue de día. El restaurante nos agradeció. Sí, porque habíamos hecho un número feo. Porque la última vez que fuimos, hicimos nueve horas en ese mismo restaurante, casualmente, y gastamos la módica suma de seiscientos pesos. Nueve horas. Nos llegamos a tres mil después. Llegamos a tres mil porque nos bebimos. Porque llegó Tania, fueron Tania, tú y yo. Y ustedes se bebieron dos cervecitas y una focaccia compartida entre las tres. Personas no gratas. Nueve horas más tarde. Yo soy ese negocio y pongo una foto de ustedes tres y a las tres. Ella me dijo que fuéramos ahí. Yo le dije, Milagros, ¿tú estás segura? Y ahí tocamos el tema de Berklee, que tú me decías que era tu gran sueño, tu gran proyecto y tu gran legado. Ay, sí. Cuéntame de qué va esto, Milagros. Berklee, como todos conocen, es una institución musical dedicada a la instrucción de la música profesional. Ellos tienen la parte popular, pero que es jazz y es música muy elevada y tienen la Universidad de Boston también, que es la parte de la música clásica. Resulta que hace muchos años nosotros, el Ministerio de Cultura suscribió un acuerdo con Berklee para llevar estudiantes sobresalientes de la República Dominicana a estudiar, a recibir la instrucción académica de Berklee. Este acuerdo se había interrumpido por muchos años, por muchas razones, pero la intención de volver a retomar esos acuerdos, que básicamente se trata de lo siguiente, los profesores de Berklee y parte de su personal administrativo, pero primero los profesores y han identificado en los dominicanos sus mejores estudiantes, los estudiantes más sobresalientes, los que llegan mejor preparados, los más entusiastas, los más musicales, los que tienen más oído para interpretar. Entonces ellos desde hace unos años vienen poniéndole el ojo a los estudiantes dominicanos. Resulta que los estudiantes dominicanos son egresados del Conservatorio Nacional de Música, que es una de las instituciones adscritas a Bellas Artes, a su vez una institución que pertenece al Ministerio de Cultura, donde se enseña la música con mucho rigor, con muchísimo rigor. Y son muy exigentes también. Y durante muchos años. Muy exigentes durante muchísimos años. Históricamente el Conservatorio Nacional de Música. Son nueve años. Es la gran escuela. Es la gran escuela. Tenemos amigos que son músicos de conservatorio, músicos clásicos, porque lo interesante del conservatorio, ¿tú sabes qué? Que no es solamente para instrumentos clásicos. O sea, tenemos instrumentos de típicos, batería, que son instrumentos electrónicos. O sea, la gama de instrumentos que manejan los estudiantes del conservatorio es amplia e impresionante. Y la formación de los músicos de ahí es algo que deja boquiabiertos. Entonces, déjame ver. Oro, voces, canto. Y queremos ampliarla aún más. Queremos que en el conservatorio se dé inglés. Porque en estas audiciones a las que tienen que ir estos muchachos como parte... O sea, el proceso es, hay que audicionar. Hay que audicionar. Para poder entrar a esa clase, hay que audicionar. Para poder optar por las becas. Por las becas. Porque hay una parte que, para poder optar por las becas, hay que audicionar. Y hay que ser estudiante. Para las becas, nosotros hicimos una convocatoria abierta. Que no solamente fueran los del conservatorio, sino que fueran estudiantes de más escuelas de música del país. Porque estas becas, una parte las da Berklee, otra parte las da AES Dominicana, otra parte las da Viamar, otra parte las da... O sea, hay distintas empresas dominicanas que se asocian con el conservatorio y con Berklee y con AES Dominicano, que es el gran apoyo. ¿Y es beca completa? Hay becas completas, hay becas de programas más cortos, hay becas de los cuatro años. Por ejemplo, la beca que da Mishael Camilo lo comprende todo. Comprende la tuition, ¿cómo se llama? La parte académica, o sea, todo lo que son los semestres, te cubre el apartamento y te cubre tu alimentación. Ok, ok. Es una beca completa. Te cubre todo. Esa beca hacienda 300 mil dólares. Tuvimos aquí un chico una vez que tuvo la beca, pero no tenía la estadía. Ah, sí, es verdad. ¿Esa beca cuesta cuánto? 300 mil dólares. Entonces, como esa se entrega, en la medida en que se vayan consiguiendo cada vez más empresarios que puedan aportar, nosotros tenemos un gran aporte de AES Dominicano, porque tenemos ahí un fiebrú amigo, Edwin, que es una persona que está sumamente entusiasmado con lo que sucede con Berklee. Entonces, nosotros, por ejemplo, el año pasado, en diciembre, hicimos un concierto de Navidad para recaudar fondos para esta semana Berklee, donde nosotros traemos profesores de Berklee y durante una semana le dan clases especiales a los estudiantes que se inscriban. Por primera vez en la historia se recibieron 400 y pico de... De todo el país. De todo el país. Eso es mucho. Muchísimo. Imagínate el talento que hay en el país, señor, que 400 estudiantes se sintieron en la capacidad de ir e inscribirse para poder tomar con estos verdugos matatanes de Berklee, que vienen aquí a dar clases de saxo, de bajo, de piano, de guitarra, de voz, ellos sentirse en la propiedad y en la confianza de poder lograrlo. Y muchos de ellos me imagino que aprendieron de oído. Saben instrumentos de oído. Usualmente vienen de las escuelas libres, de las escuelas de bellas artes, del circuito de bellas artes que es nacional. Ay, que yo no sabía esa parte. Yo pensaba que bellas artes solamente estaba aquí. No, nosotros tenemos 30 escuelas de bellas artes a lo largo del país. Eso es importante. Largo y ancho del país. Y 5 escuelas de bellas artes aquí en el Distrito Nacional. ¿En serio? 5 escuelas, ¿ustedes tienen aquí? Oh, sí, 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 sí. Y están las escuelas libres, que es otro concepto de formación también de personas que no tienen tanto rigor, que no exigen tantas horas y que capacitan muchachos para otro tipo de integración a la vida musical, ya sea en una orquesta, ya sea escribiendo música, que no tengan el rigor de los tantos años que hay que... Y entonces, ¿cómo se hace la selección y cuántas becas fueron este año? La selección se hace, los estudiantes, los profesores van viendo, cada profesor tiene un número X, fueron 200 y pico de estudiantes, que se inscribieron 400, pero 200 y pico tuvieron la oportunidad de... Clasificaron para ver a los profesores. Clasificaron para recibir una semana de clases. Ok. El de bajo, una semana de clases con el bajista que vino de allá de Berkeley, el de guitarra con el guitarrista que vino de Berkeley, el de batería con el baterista que vino de... La de voz con la que vino de Berkeley, o sea, distintas ramas, distintas disciplinas de la música, una semana de inmersión y clases magisteriales. Clases magisteriales que dieron estos profesores internacionales, pero clases magisteriales que dio Yanina Rosado, clase magisterial que dio Mishael Camilo, que fue espectacular. Que es un lojazo. Espectacular. ¿Tú sabes lo que es Mishael Camilo corrigiendo un pianista y diciéndole... ¿Qué arpegio tú usaste ahí? Ah, eso es Bach de tal, 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 tal movimiento, qué sé yo cuánto, de tal ópera, de tal pieza. Sí. ¿Y por qué tú no lo tratas de esta forma? Corrigiéndole directamente a los estudiantes. ¡Guau! Porque algunos audicionaron delante de estos profesores. Todos estaban a lo largo de esta semana siendo observados, y eso se les advierte a los estudiantes. Las becas van a salir, no nada más de la audición, porque audicionar, audicionar, audicionar... Y además te ha sujeto muchísimas cosas. Exacto, pero los que estaban ahí lo están viendo los profesores, que son audiciones. Entonces, todos los que estaban ahí tenían esa posibilidad. Se entregaron veinticuantas becas. Veintinueve becas. Veintinueve becas. Y lo que se vivió ahí, Soyla, es la solidaridad en el grado máximo. Como esos muchachos, cuando nombraban a alguno de su equipo, se paraban todos como que habían resultado ganadores ellos. ¿Y cuál fue la sede de estas clases? El Conservatorio. El Conservatorio Nacional de Música, que para lograr esto, nosotros tuvimos que rápidamente invertirle, porque el Conservatorio Nacional de Música estaba en condiciones deplorables. Nosotros, desde que llegamos, identificamos recursos para la impermeabilización, porque estaba, o sea, llovía adentro del conservatorio, más afuera. Llovía afuera y escapaba adentro. Exacto. Más, llovía más adentro que afuera. Se impermeabilizó, se impermeabilizaron áreas importantes. Todavía no hemos terminado la impermeabilización. Pero, oye, qué hermoso el compromiso con Berkeley, para nosotros ir avanzando en esta relación, que es una relación que hasta ahora se había dado con Berkeley en Santo Domingo la semana. Queremos migrarla a Berkeley en Santo Domingo cinco semanas. Pero queremos lograr una convalidación crediticia de tal forma que tú puedas hacer aquí, en el Conservatorio Nacional de Música, tres años de Berkeley. Ah, o sea, que sería como una especie de doble titulación. De doble titulación. Tú llegas a tres años aquí del Conservatorio Nacional, o sea, cuando tú te gradúas de aquí del Conservatorio Nacional de Música, tú solo tienes que hacer un año en Berkeley. Y sales graduado de Berkeley. Lo que antes te costaba cuatro años, ahora con este esfuerzo que estamos haciendo de convalidación crediticia, te va a costar un año, ¿y qué nos piden ellos? Nada más que rehabilitemos nuestra planta física. O sea, es ganar, ganar. Ok. Una cosa, milagros. Se hace una captación y estos muchachos que obtienen esta beca, que obtienen este beneficio de esta formación, ¿tienen que quedarse un tiempo en Berkeley? ¿Berkeley los absorbe? ¿O cómo puede ocurrir, por ejemplo, con algunos, por ejemplo, los ingenieros de software? ¿Están formados, los captan y no los dejan volver? Los dejan volver, de hecho, deben volver a Santo Domingo. Ok. Pero obviamente muchos de ellos... Soy la... Si hay tanto talento. Yo fui a Boston a visitar Berkeley. Berkeley es un mundo. Berkeley son esas aulas, pero Berkeley son teatros donde los muchachos pueden y tienen que tener ese contacto con ese público. Berkeley son edificios que ellos alquilan para levantar recursos para los propios estudiantes. Berkeley son tiendas de música donde ellos emplean a los estudiantes de pocos recursos. Berkeley son librerías para que los muchachos también tengan acceso a trabajo y que se puedan mantener. Ok. Son cuadras y cuadras de edificios, de edificaciones que le pertenecen a Berkeley que ellos utilizan primero para solventarse ellos el costo inmenso de estos grandes nombres de profesores. O sea, ahí hay un profesor de la talla de Mike Stern, ahí está egresado de Berkeley. Hay muchísimos en el mundo del jazz. Pero dominicanos nada más. La baterista de Beyoncé es dominicana, por ejemplo. La baterista de Alejandro Sanz es dominicana. ¿What? Sí. Es dominicana. Y tiene un, creo que su bajista también es dominicano. O sea, y sale de ahí, de esa exposición con otros artistas, con gente que va a identificar talento. Bueno, esto es una identificación de talento. Bueno, uno puede ver, por ejemplo, el talento de Gabriel y Gabriel viene de esa escuela, es egresado. ¡Oh, señores! ¡Déjame hablar en agua! ¡Luy Armando! ¡Claro! ¡Y el prodigio! ¡El prodigio! ¡Señores! ¡El prodigio es un talentazo! ¡El prodigio es un músico clásico egresado de Berkeley! ¡Es el que canta! ¡El que toca acordeón y música típica! ¡El prodigio es de en agua! ¡Y salió de Berkeley! ¡Ya lo sabe! Sí, 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 sí. Mira, Milagro, ¿y cuántos, con qué frecuencia se van a hacer estas semanas de Berkeley? Ojalá se hiciera semanal, pero yo quisiera hacerlo. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la convalidación crediticia para poder nominar nuestro conservatorio, nombrar nuestro Conservatorio Nacional de Música como un Conservatorio Nacional de Música Berkeley. ¡Wow! Eso es lo que queremos. Y te exigen mucho. Eso es lo que queremos. Exigen mucho. Estamos trabajando. Exigen mucho. Yo le dije al vicepresidente, yo le dije, para allá es que vamos, para allá es que vamos, porque ellos... El talento de sobra. El talento de los dominicanos dice que la mayor cantidad de estudiantes sobresalientes y que ganan becas vienen de dos países. Número uno, Israel, y número dos, República Dominicana. ¡Guau! O sea, nosotros estamos en este pedazo de lugar. ¡De nuevo Israel! Este chiquitico país de nosotros... Es así de potable. Y porque eso no se sabe. Lo estoy diciendo ahora. Por eso está aquí, para que lo viniera a decir. Para que lo diga. Para que lo viniera a decir. O sea, eso es una distinción. Eso es un orgullo muy grande para nosotros como país. Nuestro compromiso es rescatar la edificación del conservatorio, que poco a poco le hemos ido devolviendo su esplendor. Es un edificio maravilloso, hermoso, uno de los pocos conservatorios hechos con todas las de la ley que tú estás ensayando. En esta aula tú estás ensayando piano y en la de al lado no oyen una nota del piano que tú estás ensayando. Pero yo estoy muy feliz con eso, Milaro. Yo quiero, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer una promo. Yo quiero inscribirme en el conservatorio. ¿Para acoger qué? A acoger canto. De canto, claro que sí. A acoger canto. También que íbamos, también que íbamos, también que íbamos. ¡Claro! El ambiente que se vive ahí esa semana a Berkeley, Soyla, era un ambiente hermoso. ¿Y entre qué edades, Milagros? Ahí había, bueno, habían niños de nueve años, de diez años, que esos no pueden optar para becas. Por razones obvias. Hay que ser mayor de edad. Hay que ser mayor de edad para poder optar por una beca. Pero los niños participaban en la semana porque son niños músicos que están estudiando música y que tienen muchísimo talento. El muchacho que se ganó la beca de Michael Camilo, Michael Camilo dijo con sus palabras en un almuerzo que nos hizo AES después de la jornada, que hace muchos años él no veía un músico tan talentoso, tan completo, tan musical y tan intuitivo como ese joven que se ganó esa beca. ¡Guau! ¡Qué cosa más chula escuchar eso! Déjame buscar el nombre. Tú lo tienes por ahí, Laura. ¡Guau, eh! ¡Qué chulería! Pero qué bueno. Óyeme, de verdad. Nos quedamos, nos quedamos, todo el mundo se quedó. Ese muchacho practica el saxo, pero tocó piano. Pero Michael le dijo, dirígeme ahí a esta orquesta. Y dirigió. Dirigió. Porque también tomó clase de dirección orquestal. Socorrista Alejandro Taveras. Alejandro Taveras. Y el jovencito, Laura, joven, su papá tiene, de una familia... Musical. Disciplinado y musical, un señor que ha decidido que sus hijos van a ser músicos y estaban audicionando tres. ¡Guau! ¿De dónde son? ¿Tú sabes de dónde? Si son... Creo que son capitales. ¿Son de Santo Domingo o son del interior? Él tiene 21 años, su hermanito tiene 11 y la hermanita tiene 12. ¡Guau! Y todos músicos. ¡Ay, qué cosa más bien! ¿Audicionaron los tres? ¡Audicionaron tres! ¡Qué hermoso trabajo de ese papá! Entonces, tú sabes que... A él lo felicité muy encarecidamente, porque no es solo el talento y la capacidad que tenga un niño, es la disciplina de los padres. La dedicación de un papá. La dedicación de un padre, sentar a un niño de nueve años, usted tiene que ensayar dos horas diario. Eso es... Y llevarlo, traerlo a su clase. Es mucho. Mira, pero yo no quiero que tú te vayas, Milagro, sin que tú nos recuperes esa información de cuáles son esos, cuáles son los mejores talentos que tiene Berklee, de dónde son. O sea... Por favor, repítemelo. En primer lugar, los que más becas ganan, los que más sobresalen en Berklee, número uno, Israel, y número dos, República Dominicana. Ya. Gracias, milagros, Germán Olaya, la ministra de... La mentadiva. Hola, no. Hola, diva menta, no te puedo decir aquí, como yo te digo, pero bueno. Milagro del C. Milagro del C. En C, póngalo que usted quiera. Exactamente. Pero de verdad, milagro, yo creo que eso tiene que compartirse más, debe difundirse más. La importancia de esto tiene que difundirse más, claro, claro que sí, claro que sí. Lo que se invierte en cultura, señores, es una inversión segura, es una inversión en la juventud y es una inversión en nuestro país. Para toda la vida. Para toda la vida. Gracias, milagros. Gracias a ustedes, mis chicas. No, gente, nosotros nos vamos un momento a publicidad. Por si usted no lo sabía, esta señora comenzó solo para mujeres. Ella es la responsable, díganlo. A todo el que llama. Que a mí me siguen criticando por lo de oyenta, no es mío. Ahí te oí. Fue ella la que lo dijo. Diga que usted como que se lo puso. La gente y más las ministras de cultura, debemos de tener licencias poéticas que nos permitimos de vez en cuando o para toda la vida. Y oyenta, 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 es tuyo. Nuestras oyentas. De nosotras. De nosotras. Vámonos a publicidad. Vite, este fue bien con él. Ay, Dios mío. Señores, pero lo que no tenemos, lo que no podemos hacer es dejar la costumbre de compartir los platos para que la cuenta sea más barata. ¡A más publicidad! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!